¡Puerto Rico gana! Puerto Rico gana toda la semana con Alex DJ. Y llegó el momento Puerto Rico. Comienza Puerto Rico gana por Telemundo. Y ya llegó el animador que más regala y regala y regala, Alex DJ. ¡Me encanta decirlo! ¡Son las 7! ¡En punto y estamos en vivo! ¡Muchas, muchas, muchas cosas! ¡Que viva Puerto Rico! ¡Que viva la familia! ¡Esta hora es la terapia de Puerto Rico! Escucha bien, a pasarla bien, a divertirnos y a ganar mucho dinero desde tu casa. Quédate en casa tranquilito, que hoy tengo mucho, pero que mucho dinero desde tu casa pendiente. Todo el mundo que tenemos juegos para ustedes que están en su casa. Quédense tranquilitos. ¿Productor? ¿Cómo estás, productor? ¿Todo bien? De maravilla. ¡Qué bueno escucharlo! Mira, productor, hoy, así me da como que... ¡Estás creativo! Estoy creativo, estoy creativo. Quiero saludar a nuestro director Quique, allá arriba. Me parece bien. Quiero... ¿Cómo? Tú saludas a los técnicos, estás a todos lados. Y, ok, tenemos una lámparita, ¿verdad? Por ahí. Para yo correr para allá. Ok, tenemos la lámpara. Te esperamos acá. Estoy yo. Tranquilo. Este, Raymondi, mira para acá un momentito. Raymondi, tengo... Tengo... Tengo la lámpara. Estoy yo ready para correr para allá arriba, para subir los dos pisos. Falta alguien que se vaya detrás de mí. Falta alguien, Raymondi. Falta alguien. El pichón. Vamos a saludar a nuestro director allá arriba. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí está Moisés, ahí está Moisés. Pues si no, corre a Moisés también. ¡Corre, Moisés! ¡Viene! Dale el cable ahí, Jaycee. Ahí viene Feli, ahí viene Feli. Ahí viene Feli. Vamos a saludar acá a nuestros amigos. ¡Guau, cuidado! Ahí está Manolo. Está Luis. ¿Está quién más? Está Dani. Está Kike. Está Cotito. ¿Quién más está por ahí? Vamos a saludar, espérate. Déjame saludar por aquí. Mira quién está ahí. Déjame saludar aquí. Déjame saludar a Luis. Luis. Papi, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Manolo? Todo bien. Déjame saludar a Kike por aquí. ¿Kike? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estamos bien. Mira a Dani ahí. Y mira a Cotito. Ahí a Cotito. Tomate café hoy, Cotito. Estamos bien. Estamos bien. Kike, era que, nada, que yo quería saludarte hoy. Quería para ver cómo estaba todo acá. Estaba todo chévere. Estamos todos en orden, ¿verdad? Ya el teléfono está sonando. El teléfono está sonando ya. Ya me invito a la llamada para alguien por muchos chavitos. ¿Está bien? Sí, sí. Era para saludarte nada más. Ahora, voy para abajo nuevamente. Voy para abajo, Félix. Voy para abajo, Félix. Están haciendo ejercicio, haciendo cardio. Voy para abajo, Félix. Ahí está, Félix. Voy para abajo. Cuidado. Voy para abajo, Félix. Era para saludar a los muchachos porque siempre hay que saludar a todo el mundo, a los muchachos. Y más los técnicos que son los que hacen posible que esto realmente funcione. Fíjame por aquí. Ahí está bien, Félix. Está bien. ¿Ok? Ok. Mira, Moisés, ponchame ahí a Félix. Félix, ahí está, viene. Ahí viene, Félix. Ahí viene, Félix. Ahí está. Ahí está. Y ahora sí, señoras y señores, el primer juego en la noche de hoy, Lava Tómbola. Óyeme, ¿a quién le toca lavar hoy? Lavar la ropa es una tarea que se comparte, mira, bien fácil, se comparte entre todos en el hogar. Ariel limpia, levanta las manchas y da brillo. Acaba con el sucio difícil y ayuda a eliminar los residuos. Ariel Pots combina detergentes, concentrados, quita manchas y abrillantador para dejar tu ropa impecable en cada lavado. Es tan fácil, tan sencillo, lavar con Ariel Pots tres en uno que solo necesitas colocar una sola cápsula y meter la ropa a la lavadora. Echa el sucio difícil a la Lava Tómbola de Ariel. Y los que nos ven en sus hogares también pueden jugar en la Lava Tómbola de Ariel entrando, escucha esto a hoyquienlava.com. Hoyquienlava.com, diviértete con el Lava Tómbola de Ariel. Bueno, pero hoy tenemos unos invitados especiales, señoras y señores, directamente de Hexatlón, con nosotros, Tommy Ramos. ¡Eso! Tommy. Tommy, ¿qué ha pasado? ¿Todo bien? Todo bien, feliz y contento. Estoy loco por abrazarte, pero después te abrazo. Sí, ya tú sabes. Tommy, se tomaron una pausa allá en Hexatlón. Sí, mito es. En lo que todo esto pasa, pero lo importante es que estás ahora en tu casa, tranquilito. Sí, con las tres princesas. Con las tres princesas. Feliz y contento, gracias al señor, están todos sanos y salvos. Y pues, uno se queda como que con el ritmo traje de la competencia, pero regresaremos pronto. Claro que sí. Por allá vamos, por allá vamos. Tommy, pero traje a alguien también que, mira, las chicas están locas con él. Señoras y señores, Elías Tirado, el Tarzán Boricua. Ahí está el Tarzán Boricua. El Tarzán. ¿Cómo está, mi amigo? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Te saludo desde aquí. Mira, ahorita yo le dije, ellos dijeron, mira, ¿qué es lo que vamos a hacer, Alex? Allá, fuera de cámara. Y le digo al Tarzán, no, hay que ir a un momentito al morro y volver para atrás. Me dijo, diablo, volver para atrás. Mira, ustedes, chicos, están aquí hoy porque queremos que Puerto Rico se quede en sus casas, pero queremos a la misma vez que ganen dinero para que solucionen todas las cositas. Y ustedes van a jugar por alguien en su casa. Están llamando por medio de Zoom. Tengo por ahí a José. Tommy va a jugar por José. José, ¿cómo está, mi amigo? Bien, bien. ¿Y tú? Bienvenido. ¿De qué pueblo eres, José? Manatí. De Manatí. ¿Con quién estás ahí en tu casa? Con mi mamá y mi esposa. Muy bien, muy bien. Mira, mi amigo, usted va con Tommy. ¿Preparado? Sí, señor. Si Tommy gana, usted, gracias a Ariel, se va a llevar 200 dólares. Bueno, muy bueno. Mi amigo, preparado. Entonces, por ahí tengo a Marisa. Marisa. Marisa, ¿cómo estás, mi amor? ¿Estás bien? Todo bien, ¿y usted? Mira, Marisa, ¿cómo se llama ese chico que salió ahí? Jaiden, saludable. Hola. Hola, ¿estás bien, Alex DJ? ¿Estás bien? Sí, papá, Dios te bendiga. ¿Cuántos años tú tienes? ¿Cuántos años tiene él? ¿Cuántos? Seis. Seis. Mira, ¿cuánto es uno más uno? ¿Cuánto es uno más uno? Uno más uno, ¿cuánto es? ¿Tres? ¡Ya, eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Muy bien. Pues, Marisa va a estar con el Tarzán. Tarzán, si tú ganas, Marisa se va a llevar 200 dólares. Se lo enviamos, ¿está bien? Este es bien fácil. Tenemos la labatón bola. Dígame, ¿qué vamos a hacer? Mira, tenemos la labatón bola de Ariel. Entonces, Tarzán, usted va a empezar. Usted va a tener cinco oportunidades para tirar ropa dentro de la labatón bola. Obviamente, le va a buscar la vuelta aquí, le va a hacer un nudito o algo, y entonces lo va a tirar. Pero, Stephanie va a estar soltando la puerta. El más ropa que inceste dentro ganó para su concursante. Se lleva 200 dólares. ¿Está bien? Venga para acá. ¿Es por el tiempo? Va a tener cinco oportunidades. ¿Qué pasó, productor? Porque yo también estoy creativo. Ajá. Estás creativo. Eso es. Me gusta, estás creativo. Me gusta. Vamos a decir una cosa. Sí. Si gana Tommy, a vos te toca lavar ropa y quiero que subas en tus redes lavando ropa. ¡Oh! Ajá. Si gana Elías, yo subo un video lavando ropa. Está bien. ¡Oh! Me gusta. Bueno. Pero no como la guagua de Cancela. Quiero ver el video lavando ropa. Está creativo. Bueno. Mi amigo, Tarzan, venga para acá. Va a tener cinco oportunidades. Preparado. Señoras y señores, por mi amiga Maritza. Tarzan está preparado. Luis está preparado. Tres, dos, uno. ¡Lo fuimos! Ahí está. ¡No! Representando a Maritza, que le mete a la cocina y le gusta escuchar la palabra. ¡No! Quedó fuera. No vale, no vale. Sácalo. Sácalo. ¡Oh! Por poco le... Llevas tres. Te quedan dos. Te la cuento. Te la cuento por tu unidad. Bien. ¡Oh! ¡Susión! Tarzan, tú eres guapo allá. ¿Qué está pasando? ¡Ahora ya anda! ¡Vamos! Bueno, le toca ahora a Tommy. Tommy, ven para acá, papá. Tommy. ¡Ay, bendito! Ok. Oye, no me salvo de la puntería. ¿Tú al lado de tu puntería? Siempre a la puntería. Tommy, venía que yo quiero lavarlo. ¡Ay, bendito! Tommy, preparado por mi amigo José de Manatí. ¡Listo! Cuando quieras, Tommy. Ahí está Tommy. Ahí está Tommy. Ahí está Tommy. ¡Oh! ¡Definitivamente ya ganó José de los 200 dólares! Gracias, Tommy. Gracias, Tarzan. ¡Eso! Gracias, Tommy. Los esperamos. Los estamos esperando que ya, si Dios quiere, pase todo esto. Y los esperamos con muchas ansias, que Puerto Rico los ama y los quiere mucho. Y somos locos con Exatlón. Gracias por haber estado con nosotros. ¡Fuerte el aplauso para Tommy Torres! ¡Fuerte el aplauso para Elías Pirado, el Tarzan! ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias! Y ahora, oye, mira, J.D., esta motora, estamos preparados porque en esta motora, J.D., estamos a punto de jugar por ella. Es una Royal Enfield. Mira, esa motora es espectacular. Y J.D., J.D., de Dando Candela, me habló de esa motora. Esa que le fiebrú de las motoras y todo eso. Claro. Y es todoterreno. Tiene un motor espectacular. Así que usted tiene que estar bien pendiente porque usted se puede ganar esa motora Royal Enfield. Aquí en Puerto Rico gana, ¿ok? Bien pendiente. Y me dice que tengo en línea telefónica. Hoy es la decisiva. Yo sé que el Wi-Fi de Tatín está encendido. Mira, en todas las rayitas. Tatín, ¿cómo estás? Hola, el de mi general. Qué bueno escucharte, Tatín. Te ves bien, te ves bien. Enamorado de la vida. Vamos bien hoy, vamos bien hoy, Tatín. Cuéntame. Espera. Está rapidito. Tengo varios chistes. Por ejemplo, este muchacho así le pregunta, ¿a dónde usted va? Y él románticamente dice, ¿a dónde nos lleve el viento? ¿A dónde te lleve tu corazón? Y el tipo le dice, mire, ¿por qué hace serio o se baja del taxi? Tengo el otro, tengo el otro. Dale otro. Dice, la mujer. Marido, dame el bebé. Tatín. Mira, Tatín. Prostor, venga para acá. Aquí estamos haciendo el programa completo. Llaman de Aguadilla, de Isabela, de Vieques, de Morovi, gente de allá, de todos lados. De Texas. Todas quedan espectaculares. Y el único que no se escucha bien es Tatín. Te explico. ¿Tú crees que el problema sea Tatín? Te explico. Me estás oyendo, Ale. Me estás oyendo. Mira, hay que entrar un montón de llamadas a esta hora. Y me toman el... Tatín. Quique. Quique. Que no se entere Tatín. Tatín, nos vemos. Corta ahí, Tatín. Cortala ahí. Ahí está. Ok. Tatín, te quiero. Yo creo, yo creo, pendiente al lunes, porque el lunes, un segundo espectacular. El lunes. El lunes. Preparado. Sí. Pero escúchame bien. El lunes, Josian se va a encargar de llevarle un teléfono bueno a Tatín. Porque no puedo usar ese, porque ya llevamos lunes, miércoles, la semana pasada lo intentamos también y nunca salió. Así que el problema es el teléfono. Vamos a llevarle uno de AT&T. Ahí está, está bien, porque es que están quedando todas las llamadas, menos Tatín. El problema es Tatín. Así que, Josian, producción, eso te toca a ti y el lunes la llamada de Tatín se tiene que ver perfecta, porque si no, va a haber una reunión después del programa. ¿Está bien? Full HD. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, señoras y señores, vamos con las que les guste a ustedes, cierto o falso. Mira, en estos días hemos descubierto cosas increíbles que podemos hacer desde nuestras casas. Obtener tu grado asociado, bachillerato, maestría con excelencia académica, también lo puedes hacer con National University College, división online. Matricúlate y estudia desde tu casa, 100% online, que las clases comienzan en mayo. Así es, vamos. Llama ahora al 1-888-431-0121. 1-888-431-0121. National University College, división online, si puedes. Bueno, ahora sí, señoras y señores, tengo la primera participante, Yandrelis de Yauco. Me dicen que está ahí. Yandrelis, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y usted? Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Tú eres de qué pueblo de Yauco, ¿verdad? Sí. Qué rico cafecito. Yandrelis, échate un poquito para tu izquierda. Ahí, ahí, perfecto, quédate ahí, stop. Ahí está, muy bien. Yandrelis, ¿cuántos años tú tienes? 19. 19, ¿y con quién estás en tu casa ahí en Yauco? Con mi papá, mi mamá, mi hermano y mi hijo. Muy bien, muy bien. Yandrelis, yo tengo 200 dólares para la persona que hoy acierte más preguntas correctamente hoy. El que más acierte en un minuto se va a llevar los 200 dólares, gracias a National. ¿OK? ¿Preparada, mi amor? OK. Sí. ¿Qué pasa, productor? Ale, vamos a pedirle a Yandrelis que se llame a Tatín y le explique cómo es la conexión, porque mira lo bien que se ve. Yandrelis, Yandrelis, necesito que tú, te voy a dar el número de Tatín para que lo llame, para que le explique cómo se ve tan bonito así con tu Wi-Fi y tu Zoom así. ¿Está bien? Tatín te va a estar llamando. ¿Está bien? Porque mira, Yandrelis desde Yauco se ve perfecto. Eso se ve de show. Y entonces Tatín todos los días. Y Tatín está en Cupen, que está más cerca. OK. Yandrelis, un minuto. ¿Cierto o falso? Por 200 dólares, ya. El Fast Food Burger King es conocido como el rey del Whopper. ¿Cierto o falso? Cierto. Correcto. El Bosque Estatal de Toronegro es uno de los 21 bosques públicos que componen el sistema de bosques del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. ¿Cierto o falso? Cierto. Yauco es conocido como la ciudad del azúcar. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Correcto. Próxima. Rubén Blades compuso el tema El Cantante. ¿Cierto o falso? Cierto. Correcto. Próxima. La riqueza en... Esa no. El Árbol de Pana es nativo de Indonesia, Nueva Guinea y varias islas del Pacífico. ¿Cierto o falso? Falso. No, es cierto. Próxima. El Cantante Elvis Crespo estrenó su tema suavemente en el 2000. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Falso. Fue en el 98. Próxima. Puerto Rico y el Caribe en general. ¡Tiempo! Oye, hizo cinco. Está bueno. Muy bien. Gracias, Yandrelis. Pero ahora me dicen que tengo por medio Zoom, por medio de Zoom, a Gabriela desde San Sebastián. Gabriela. ¿Cómo está, Gabriela? Bien. Bien, gracias a Dios y a ustedes. Todo bien. Mira, Gabriela. ¿Tú estás ahí en tu casa con quién? Con mi papá, mi mamá y mi hermana. ¿Y cuántos años tú tienes? 21. 21. Oye, Alexi, a mí un pajarito me dijo que Gabriela le mete duro al mofongo. O sea, es su comida favorita. Gabriela, ¿te gusta el mofongo? Viste cómo se ríe. En San Sebastián del Pepino. Mi amor, comenzamos. La más pregunta que conteste correctamente, cierto y falso, se va a llevar 200 dólares. ¿Preparada? ¿Listo? Sí. Tiempo. El cupey es un árbol nativo de Puerto Rico, al cual su fruto es venenoso. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Es cierto. Próxima. El ingrediente principal para hacer un pionono es la papa. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Correcto. En Puerto Rico, durante julio y agosto, son los meses de cosecha de la rica quenepa. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Correcto. José Miguel Clas fue un cantante puertorriqueño que obtuvo fama internacional durante los años 60 y 70. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Correcto. El güiro es un instrumento de cuerda que está clasificado dentro de la división de los idiófonos. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Es de percusión. Próxima. El mangle negro. Próxima. El boxeador conocido como Bazuka Gómez ganó dos títulos mundiales en su carrera. ¿Cierto o falso? Cierto. No es falso. ¡Tiempo! Gracias, mi amor. Gracias, Gabriela. Ahora, tengo en línea telefónica a Marielis de Sábana Grande. Marielis. Buenas noches, Marielis. Marielis de Sábana Grande. Mira, y Marielis le gusta hacer ejercicio y ver Puerto Rico. Gana, le gusta ver televisión. Ahí está. Mira, déjate de ver, Marielis. Ahí está, Marielis. Eso. Marielis, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Míranos acá, no mires el televisor, Marielis. Marielis, mira para el teléfono. ¿Me escuchas? ¿Estás con Tatín? Marielis, ¿tú eres amiga de Tatín? Vamos con el próximo. Marielis, vengo contigo ahora. Vengo contigo ahora, que tiene que desmutear el teléfono. Alex, por ahí tenemos a Luis. Luis, ¿cómo estás, Luis? ¿Estás bien? Bien, Luis. Bien, ¿de qué pueblo tú eres, Luis? De Bayamón. De Bayamón. Muy bien, Luis. Un minuto, tiempo. Ya. A, E, E. Son las siglas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Falso, punto. Muy bien. El caballo de Don Quijote de la Mancha se llamaba Rinoceronte. ¿Cierto o falso? Falso. Sí, porque es rocinante. Próxima. El presidente Abraham Lincoln es el que aparece en el billete de cinco. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Cierto. Muy bien. Napoleón Bonaparte tuvo únicamente tres caballos para su uso personal. ¿Ese es cierto o falso? ¿Cierto o falso? No escucho, perdón. Napoleón Bonaparte tuvo únicamente tres caballos para su uso personal. ¿Cierto o falso? Puede repetir. Napoleón Bonaparte tuvo únicamente tres caballos para su uso personal. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. El elefante es el único mamífero con cuatro rodillas. ¿Cierto o falso? Falso. La revolución indígena es mi... ¡Tiempo! Le vamos a dar diez segundos más. Mi amigo, te vamos a dar diez segundos más. ¿Está bien? Muy bien. Por favor. Ok. Tiempo. Diez segundos. Ponle diez segundos por ahí. A mi amigo que le debemos esa. Porque se fue en un momento. Ahí está. La del elefante era cierto. ¿Qué? Él dijo falso y era cierto. Así que no está correcto. Ok. Mi amigo, seguimos contigo. Diez segundos. Tiempo. Bien. Ya. El faro de las cabezas de San Juan fue encendido un 2 de mayo. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. No todas las palabras agudas... Tiene cinco, tiene cinco. Está empate ahí. Primer lugar. Ok. Ya tengo por ahí a mi amiga de Sabana Grande. Marielis. Estamos estableciendo contacto ahí con nuestro próximo participante. Oye, pero tenemos un doble empate ahí, Ale. Dos personas están con cinco. Tenemos a nuestra amiga Yandrelis con cinco. Y nuestro amigo Luis que tiene cinco también. Esto está reñido hoy en el cierto y falso. Chicos, seguimos rápido. Quédense ahí en línea. Vamos una pausa, pero vengo rápido, que esto está bueno. No te vayas, no te vayas. Le encanta el queso. A esa niña le gusta el pan y a ese niño le encanta el queso. Y por eso es que ella le dice que le deje un pedazo de eso. Por eso es que ella le dice que le deje un pedazo de eso. Gracias. 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 Gracias.